Yeah, yeah This is it, man What you like? This is, yeah Si quieres gustar, que entonces venga a la butaca Que venga, le mostramos en serio de lo que se trata Muchas gotas ya en la mesa, pa' mezclarla con la lata Porque saben que se juntó la comida y quemó a la mata Placa, placa Que caigan todos que recién son la onda Los feos que nadie los junde O' muéveme la cintura, ok? Yeah Subiendo la calentura Los turros cayendo en pluma Por ser un gila y que quiere correr Yeah Cuantos tragos que tomé Y la banda vacina No el tema que sacamos ayer Yeah, yeah De la gira yo la jarra la giré Si me dijiste tu nombre, me olvidé Yeah Entonces dale, sin problema Escuchemos no mares, yo tremenda bandolera Porque saben que lo menean Usa tacos pero con su flow modela Mami, bailemos pegados despacito como decía Luis Fonsi Morena, bellaca como Beyoncé Cero sentimientos tiene como Jonesy Dicen que no es celosa pero le dicen la toxic Y aquí estoy Bágalo, muévelo, súbelo Dámelo hasta el piso y en la pista tu sacudelo Ella no haga esta suelta y su guacho al toga tu velo Si quieren la seguimos entonces pásame tu número Que sonríe cuando le acelera Yeah Saben todo que es la verdadera Yeah Es la mejor y no la exagera Entonces la invito y si quiere que venga a la butaca Que lugar no le falta Que venga le mostramos en serio de lo que se trata Vuelve yo a la mesa pa' me calar con la lata Porque saben que se juntó Se subió y se encaminó Sus ojos sachinos Le gustan bandidos Se toma un fantino Si quiere vacilar entonces que venga en serio Lo deja muerto esto parece un cementerio Mami nos rompemos esta noche dicen que se va a picar Si le caemos de toque al toque van a tocar Dale pasame ese corte que va a mormar un sky Los míos son todos rock y vos ya sabés la que hay papá